¡Viva! 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 Bueno, lo primero también es decir que es muy de destacar que es un 14 de agosto, en el que casi todo el mundo está de vacaciones, casi todo el mundo pensando dónde meterse en una piscina o irse a la playa, en medio de una tregua trampa que está diseñada para engañarnos y para que pensemos que esto se ha acabado, pues tengamos esta asistencia en este evento de apoyo al pueblo palestino, de condena a la entidad criminal terrorista a la que llaman Israel y de crítica a la complicidad de estos gobiernos títeres que se llaman demócratas y hablan de respeto a los derechos humanos, pero que son... ¡Viva! 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 Pero que son cómputos de todos los crímenes que está llevando a cabo esa entidad criminal contra el pueblo de Gaza. Estos gobiernos tienen las manos manchadas de sangre palestina y tenemos nosotros que hacer que dejen de ser así, que apoyen a las víctimas en vez de los verdugos. Si no somos capaces de hacer que ellos apoyen a las víctimas en vez de los verdugos, tendremos que hacer que dejen de ser el gobierno. ¡Viva! 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 dos ejércitos. Esto es el cuarto mayor ejército del mundo bombardeando sobre una sociedad civil, sobre un pueblo que no tiene donde refugiarse y que no tiene a dónde escapar. ¿Y lo está haciendo por qué? Israel de cara al exterior busca excusas, de cara al interior no las necesita porque la mayoría de los israelíes están pidiéndole que haga esto y más. De cara al exterior pues utilizó la excusa de tres colonos sionistas que desaparecieron, que después aparecieron muertos y que Israel decidió que eso había sido jamás o que había sido la resistencia palestina o que había sido quien a ellos le interesara. Resulta que al final se ha demostrado que a esos tres colonos los mataron otros israelíes por motivo económico, pero eso ya carece de importancia. Esta agresión se diseñó mucho antes, se diseñó cuando el pueblo palestino presionó a sus facciones a que se unieran, a que acabaran con la división que los estaba desangrando. Se llegó a un acuerdo de unidad nacional, a un gobierno que representara a todos los palestinos. Israel en ese momento decidió que tenía que hacer algo para romper esto. Israel cuando decide algo, Israel no es muy creativo, no elabora dibujitos ni hace cosas de esas. Israel cada vez que decide algo es matar palestinos. Todo lo soluciona matando palestinos. En Cisjordania y Jerusalén a baja intensidad arrestándolos, destruyendo sus casas, matando manifestantes y cuando entran cazas entra sacos. Ha entrado matando familias, familias enteras. Familias que además han decidido morir juntas, que han decidido refugiarse juntas en la misma habitación de su casa intentando que no les pille las bombas, pero que si les pilla, los pilla todos juntos y los mata todos juntos. En Palestina ya no hay sitio para más huérfanos. Prefieren morir todos juntos antes de dejar a sus hijos por ahí abandonados porque a pesar de que gaza, de que Palestina es solo una familia y saben que van a cuidar de su hijo, ya no hay con qué cuidar a tantos hijos, ya no hay con qué cuidar a tantos huérfanos. Son miles los huérfanos ahora mismo, sin medio. Ha bombardeado muchas casas, muchas casas y están todavía musos muertos debajo de los escombros de las casas. Han bombardeado hospitales. ¿Serán criminales que bombardean hospitales? ¡Asesinos! 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 Estamos todavía esperando que El Señor Obama como jefe, como dueño de este circo condene el asesinato de los niños palestinos! Estamos esperando que el Señor Ban Ki-moon como jefe de los malores de este circo condenen el asesinato de los niños palestinos que la señora Merkel, que el señor Cameron que el señor Hollande como trabecistas de este circo condenen el asesinato de los niños palestinos que el señor Rajoy y el señor Monago como payasos de este circo condenen el asesinato de los niños palestinos nosotros tenemos que apuntar contra el dueño del circo Israel y el señor Obama pero tenemos que decirle a los payasos que sabemos que tienen las manos manchadas de la sangre palestina y tenemos que obligarles a que rompan con eso en Gaza hay ciudades que ya no existen aquí tengo a mi amigo Ahmed que es de allí y que conoce perfectamente la franja de Gaza Behanun, una ciudad norte en la que vivían decenas de miles de palestinos no existe y sabemos que no existe porque hemos estado allí pero además para los que no hay ahí estado Israel, como está orgullosa de lo que hace ha hecho fotos satelitales de cómo eran estas ciudades antes y cómo son después de ellos haber pasado por allí porque ellos no se avergüenzan de haber destruido eso ellos están orgullosos de decirle a su pueblo hemos destruido esa ciudad y han destruido Jusá y han destruido el este de Raza y han destruido Sillaía ciudades en las que vivían más de medio millón de personas ya no existen medio millón de personas en una franja de tierra en la que sobreviven un millón ochocientos mil es decir más de una cuarta parte de la población de la franja de Gaza no tiene vivienda ahora ¿y qué es lo que han hecho cuando han perdido sus casas? se han refugiado en los colegios de la ONU pensando que allí estaban seguros pero no estaban seguros Israel ha bombardeado los colegios de la ONU con miles de refugiados dentro ha matado a decenas de niños y de mujeres en esos colegios ha herido a centenares de niños y de mujeres y de ancianos en esos colegios y cuando hablamos de heridos en este caso o cuando hablamos de los más de 10.000 heridos que hay en esta masacre dejamos fuera a los que tienen un arañacito o una quemadura estamos hablando de heridos que hemos visto nosotros con el cráneo reventado niños de meses con el cráneo reventado con la columna partida niños que van a tirarse el resto de sus vidas en sillas de ruedas estamos hablando de miles de niños a los que les faltan piernas les faltan brazos gracias a Israel y gracias a todos estos gobiernos que le venden armas a Israel han bombardeado hospitales han bombardeado los colegios de la ONU ¿os creéis que la ONU ha salido indignada condenando esos ataques? no la ONU ha salido exigiéndole a la resistencia palestina que liberara a un criminal que afortunadamente no lo va a poder liberar porque está muerto se perdió se perdió un oficial israelí estaba preocupadísimo al señor Ban Ki-moon por si lo debía resistir a la resistencia palestina y le pidió que lo liberara no estaba en manos desgraciadamente no estaba en manos de la resistencia palestina había caído en combate eso se le causaba una profunda preocupación al señor Ban Ki-moon y al señor Ban Ki-moon no le causa ninguna preocupación porque matar a palestinos es gratis matar a palestinos no merece ninguna crítica ninguna condena no merece nada la desaparición de un criminal que vaya a matar a los niños palestinos si merece que salga el nieto coreano de Estados Unidos en la ONU a exigir que lo liberen esas son las instituciones internacionales que tenemos una vergüenza tenemos que criticar a las instituciones internacionales tenemos que criticar a Israel y tenemos que exigir a nuestro gobierno que junta con eso el pueblo palestino nos dio un arma para esto nosotros mandamos aquí brigadas mandamos brigadas que protegen con sus cuerpos a los campesinos cuando son agredidos como escudo humano nosotros de eso hemos estado como escudo humano en los hospitales y en las ambulancias que por cierto bombardean las ambulancias también 6 ambulancias bombardeadas han matado al personal sanitario a los heridos que iban dentro mandamos a eso y creemos que es interesante que lo hagamos hay otros compañeros que montan flotillas para intentar romper bloqueos y a la vez poner el tema del bloqueo agaza en primera línea de los medios de comunicación y es importante que se haga eso pero eso son pero eso son pero eso son pero eso son medidas complementarias todos suman y tenemos que colaborar ante nosotros nosotros de nuevo apoyaremos a las flotillas esperamos tener el apoyo de las flotillas de BDS y tenemos que trabajar todos juntos porque tenemos que tener claro que estamos en esta trinchera disparando contra un enemigo muy fuerte que no se divide pero eso son medidas complementarias que ayudan pero la herramienta que nos ha dado el pueblo palestino para luchar contra la ocupación se llama movimiento BDS se trata de boicotear todo lo que venga de Israel boicotear desinversión y sanciones se trata de poner el objetivo de esto el objetivo de esto es poner a Israel en el lugar que le corresponde en la historia al lado del régimen nazi al lado de la parje y el surafricano tenemos que tenemos que conseguir que nuestros hijos cuando nuestros nietos ya los que también ya están estudiando es que nuestros nietos cuando estudien en la escuela o en la universidad que fue a Israel se lee la misma consideración que al régimen nazi y que al régimen de la pajeja israelí un régimen terrorista y eso se tiene que hacer a base de bocó a base de aislar esa entidad es absolutamente inadmisible que gobiernos que se llaman democráticos tengan acuerdos con esa entidad criminal acuerdos académicos acuerdos comerciales acuerdos en materia militar es terrible es terrible que además que luego esta gente tenga la cara ahora de criticar al gobierno venezolano porque reprime a cuatro fascistas que salen a la calle a matar a otro venezolano o que imponga sanciones a Rusia por el tema ucrania le exigimos precisamente a nuestros gobiernos que hagan lo que hizo el gobierno venezolano el comandante sabe en el 2008 expulsó al embajador sionista de 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 venezuela a él limitó el gobierno boliviano ahora se van sumando los gobiernos latinoamericanos le están dando una lección de dignidad ya son también el gobierno brasileño el gobierno ecuatoriano el gobierno chileno cuba en el 73 cuba en el 73 cuba no ha echado al embajador y rearido aquí porque no va a tener nunca cuba está libre de su no me la hagas Salvador también ahora no Ecuador también ese es el ejemplo que queremos que sigan estos lacayos que en vez de seguir la orden que le da desde el imperialismo que le sigan la orden que le da la humanidad que apoyen a las víctimas en vez de lo perdón el pueblo unido jamás será mentido 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 no quiero cansar no quiero cansaros mucho más que ya con estar aquí el 14 de agosto me parece que es suficiente simplemente algunos mitos que se repiten por ahí nosotros sabemos que son falsos pero no está de más que los aclaremos nosotros no hablamos en contra de los judíos nosotros tenemos aquí yo he visto ahora un amigo un amigo de la de una organización internacional judía antisionista no hablamos en contra de los judíos porque ser judío y ser sionista no es lo mismo no todos los judíos no todos los judíos son sionistas ni todos los sionistas son judíos aquí hay destacados sionistas como el señor Arnar como el señor Artur Mas como el señor Monago de Extremadura bueno como casi como zapatero o sea que tampoco vayamos a ponerlo todo en el mismo es del mismo color reconocidos sionistas que no se le conocen antecedentes judíos y son furibundos sionistas y tenemos a judíos que están trabajando codo con codo con nosotros en contra del sionismo no nos dejemos engañar no hablemos nunca no confundamos nunca sionistas y judíos otro de los mitos es que Israel se creó para proteger para proteger a los judíos víctimas del holocausto nazi Israel está diseñado desde finales del siglo XIX en el congreso mundial sionista y lo diseñaron y están cumpliendo con todo el diseño luego llegaron los nazis un montón de años después como 40 años después de esto y empezaron a matar judíos comunistas gitanos homosexuales gente que tenían algún defecto físico todos los que todos los que no entraban en el perfil de ellos pero ningún otro colectivo está utilizando de forma victimista esto para para masacar a otro pueblo Israel no se fundó no se fundó como consecuencia de esto Israel no es ni siquiera portavoz representante o heredero o heredero de las víctimas judías del holocausto si es heredero de alguien del holocausto es de los derrugos de los nazis porque están aplicando sus métodos contra el pueblo palestino y contra todos los árabes y para terminar el último mito aquí se habla de la resistencia palestina como si fueran terroristas las resistencias palestinas no son terroristas la resistencia palestina resiste 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 de forma heroica y legítima contra una ocupación criminal y resiste resistencia 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 y resiste con medios muy rúticos están peleando por la OE contra el cuarto mayor entre todos el mundo lo está haciendo de forma heroica lo está ejerciendo no solo su derecho sino su obligación, que es la de defender a su pueblo y a su tierra cualquier pueblo ocupado tiene derecho a resistir contra el ocupante incluso por la vía armada y eso no lo digo eso lo dicen las soluciones de la ONU ¡Viva la docencia palestina! ¡Viva! aquí celebrábamos o celebraba, por ejemplo la Esperanza Aguirre y alguna gente celebraban hace un año y medio 200 aniversarios de las Cortes de Cali eso significaba celebrar el fin de la ocupación francesa sobre España ¿Alguno de vosotros creéis que el pueblo español acabó con la ocupación tirándole flores y besos a los franceses? Resistió por la vía armada como tenía que ser y como está haciendo el pueblo palestino resistiendo por todas las vías incluida la vía armada os lo dejo aquí con esta reivindicación de la heroica resistencia palestina y que viva la lucha del pueblo palestino del pueblo palestino Israel, asesino del pueblo palestino. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.